Hola a todos, estamos en el segundo mítin de la Copa de Circuitos, un mítin en el que teníamos más ganas que nunca, hemos estado varios meses de confinamiento y teníamos muchísimas ganas de carreras, es un mítin diferente, un mítin que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, corremos conjunto a la división, una en el Trofeo Race y va a ser una gestión muy diferente del tráfico, los pilotos cogen nuevos retos como gestionar el tráfico y gestionar su propia carrera. Estamos aquí después de un confinamiento que ha sido duro, a volver a correr gracias a la Copa Kobe y esperamos hacer una buena carrera después de mucho tiempo parado, a ver qué tal se nos da hoy y a pasarnos lo importante, a pasarlo bien. Estrenamos neumáticos, veremos a ver las sensaciones que nos transmiten y confío en poder estar en primera o segunda línea y hacer una buena carrera. Acabo de hacer la pole en el segundo mítin de la Copa Kobe, en el primer mítin también hice la pole y bueno, de momento vamos dos de dos, así que genial, ahora toca rematar con la carrera. Los grandes perjudicados son los neumáticos, acompañadme y os voy a enseñar los neumáticos que usamos en esta competición. Son neumáticos Bridgestone, nuestro patrocinador principal del campeonato, son neumáticos de calle, son neumáticos que aunque parezca un neumático de 14 pulgadas aguantan perfectamente de las exigencias del circuito y bueno, para esta carrera Bridgestone nos ha tenido ocupada una sorpresa, nos ha cambiado el tipo de neumáticos siempre que sea del grupo Bridgestone y es una situación nueva para todos, ningún piloto ha podido probar antes y se nota en la clasificación, la clasificación es una clasificación atípica. 30 segundos. Un minuto. Un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.